Les platico de la película Musa, es una película de Egipto, acción, drama y ciencia ficción. Empieza la película que van varias patrullas con las sirenas encendidas por varias calles para entrar a un edificio, como si de detener a algún grupo se tratara de un grupo de criminales, y cuando entran al edificio ven a un robot que está por hacer estallar todo en segundos, avisan por radio que fue una trampa. A la vez están pasando también otras escenas en donde está un tal Fares, que dice que un chico lo está esperando, o sea, como que entre todos los que están ahí con el Fares, es un doctor y profesor a la vez también. Y entonces le dice que pongan al chico, o sea, que lo dejen entrar y todo. El chico ya está después encadenado y está todo golpeado. Este chico se llama Yajía. No sé cómo se pronuncia bien porque me imagino que el nombre de todos los personajes están en árabe, porque el protagonista de la película, según yo, se pronuncia Yajía, no sé cómo están los... El caso es que lo están interrogando, el tal Fares, porque quiere saber dónde está Musa, el robot que él ha creado. La historia pasa que están entre el interrogatorio y se regresan al pasado, o sea, como que lo que tienen que es ir conectando todo lo que sucedió para que llegaran al edificio donde el robot hizo estallar todo, a tiempo atrás, cómo fue pasando toda la situación. Resulta que este chico, el protagonista, es un estudiante de ingeniería y el tal Fares es su profesor, que también lo trata como un idiota. De hecho, a este chico lo humillan y lo golpean en la escuela, porque como es muy retraído, o sea, como si fuera como un tipo de retraso, pero en realidad es un chavo muy inteligente. Y cuando lo pone a resolver un problema de matemáticas, una fórmula, Yajía le contesta, o sea, escribe de una manera como diferente a como lo quiere enseñar el profesor, y el profesor desde ahí le tiene coraje, que porque dice que lo está enseñando de una forma y por qué lo hace de otra, y hasta lo saca de la escuela, o sea, más bien del salón, lo corre del salón. Entonces, la verdad es que le tiene mucho odio desde entonces el profesor. El profesor, la verdad que es un tipo bien desgraciado. Entonces, desde ahí que empiezan a conectar toda la situación, Yajía, cuando está en su casa, unos tipos que conocían a su padre, ve cómo llegan a su casa de su padre y él, y quiso defenderlo, pero resulta que no pudo, o sea, porque pues estuvo en shock, tenía mucho miedo, y vio cómo en su cara, así que acababan con la vida de su padre de Yajía, e incendiaban la casa, o sea, pero antes de incendiar la casa, robaron todo lo que tenía el papá, o sea, sus relojes, porque el papá también había sido ingeniero, pero después se dedicaba a hacer relojes, pues le robaron todo lo que son sus relojes, su dinero, y todo, incendiaron la casa y quemaron al papá, o sea, lo mataron pues al papá. Y entonces, Yajía, pues no lo pudo defender, o sea, quiso defender a su padre, pero no pudo, y entonces después para vengar su muerte, crea un robot muy poderoso, y entonces persigue a las personas que acabaron con la vida de su papá, y con el robot acaba con estos malos. Entonces otra persona que estaba por ahí graba con su celular ese robot, y entonces se hace viral ese video, y entonces a la policía y a todos los del gobierno y demás, pues no les parece que está, o sea, como que es un robot muy poderoso, pues, y entonces la tecnología, pues no la tenían ellos, entonces quieren hacer, como que apoderarse de esa tecnología, de ese robot, y entonces el Fares, el que es profesor, y también el que está con el interrogatorio, él les dice a los del policías que él se va a encargar de llevar a la justicia al creador del robot, entonces él sabe desde un principio que el Yajía es el creador y que quiere que lo lleve con el robot, o sea, como que para que consiga el robot y se lo vende a sus superiores como una buena arma para defenderse a lo mejor hasta con otros países y demás, y así el conseguir dinero, el Fares, para salvar la vida de su hijo, pero el Fares, como les digo, también es una persona bien mala onda, o sea, es un desgraciado, o sea, porque aparte de tratar muy mal a Yajía mientras sea su alumno, pues también está buscando, o sea, como que a costa de todo, con tal de salvar la vida de su hijo, pero no importa si otras vidas, como diciendo, pues se pierden, no importa, o sea, él lo que quiere es conseguir el arma, porque pues es un arma, o sea, ser robot es como un arma muy fuerte, muy poderosa, y dárselos, o sea, como que vendérselo a las demás personas, o sea, como que a sus superiores, pues, entonces, pues es un doble, este, su doble moral de que salva la vida de su hijo, pero hace otras cosas pésimas y terribles, y en fin. No les platico mucho de la película por si la encuentran, es una película que salió hace dos años, a mí se me hizo interesante, sobre todo como van conectando toda la situación del pasado, por qué pasó esto y aquello, conforme van conectando, hasta llegar al momento, precisamente, de ese interrogatorio. Y su amiga Rieika, la amiga de Yahia, le ayuda, precisamente, con el robot, para que, donde se escondan todos los malos, llegue el robot, y como que por su propia cuenta, este, pues, acabe con los malos, ¿no? Porque, pues, el chiste de Yahia al crear el robot, es que como la policía no hace nada por detener a los malos, que el robot lo haga, y salve, por ejemplo, si hay personas que, que les hacen algo, o sea, que, por ejemplo, que robaron un tren, o, así, que están con rehenes y todo, pues, salvar a las personas del tren, en fin, o sea, lo que quiere es hacer justicia por su cuenta propia con este robot, y no les parece, precisamente, a los comandantes de policía, entonces, por eso está interesante la película, para que vean, más o menos, cómo se va conectando toda, toda la historia. Entonces, vean la película, si la, se la encuentran, está bastante entretenida, bastante interesante, es una película, obviamente, para adultos, porque es de acción, y, bueno, pues, pasan ahí bastantes cosas que no son como que para un público infantil, o sea, son para un público adulto, pero, bueno, véanla, disfrútenla, y nos vemos para la próxima.